Jorge Martínez Castillo es uno de los grandes actores de la televisión cubana, que por muchos años se ha mantenido en la popularidad. En más de 42 años de vida artística ha demostrado una gran versatilidad. En este video queremos que conozcas un poco más de la vida de este actor que es amante de la comedia, capaz de incursionar en la pintura al punto de hacer un mural completo en la cerca de su casa, que empezó haciendo teatro infantil en Santos Suárez, en un grupo de teatro llamado El Galpón, y que incluso hasta fue cantante de BM Expreso junto a Eblis Valdivia. Hola a todos. Estas son 10 cosas que no sabías de Jorge Martínez. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Datos personales. Jorge Martínez nació el 16 de septiembre de 1962 en la avenida de Acosta, en una casita muy humilde en un solar, pero se mudó a Guanabacoa entre los 2 y 3 años, así que su infancia la pasó ahí. Su papá era chofer y su mamá farmacéutica. Y aunque Jorge Martínez es habanero, su papá era de Pedro Betancur municipio de la provincia Matanzas y su mamá de Florencia en Ciego de Ávila. Tiene dos hijos, una niña que vive con él y un varón que no vive en Cuba y del que pasa mucho tiempo alejado. Se encontraron en 2018 y hacía 10 años que no veía a su hijo. Estudió música. El camino por el mundo del arte a Jorgito le vino desde muy niño, pero no tenía que ver precisamente con la actuación. Empezó en la música porque sus padres insistían. Su mamá quería que fuese violonchelista y su papá que fuese guitarrista porque le gustaba mucho el punto guajiro. Comenzó estudiando guitarra con solo 7 añitos y estuvo durante 2 años en el Conservatorio de Música Gerardo Juanche en Guanabacoa. Luego continuó sus estudios en la escuela elemental para así comenzar en la música como carrera profesional. Pero tuvo que cambiar de instrumento, porque la guitarra se comenzaba con 12 y él apenas tenía 9 años. Y así llegó a su vida el violonchelo, que fue el instrumento que eligió solo por la comodidad de tener que tocar sentado, pero no sabía que el cello llevaba 8 horas de estudio diario. A su mamá le encantaba y después que comenzó su carrera como actor, todavía le pedía que volviera a tocar el cello. Paso a la actuación. En la escuela Amadeo Roldán se desenamoró del instrumento debido a la inestabilidad con las clases. Ahí conoció a varios de sus compañeros que tenían experiencia con el teatro, y le empezó a gustar esa profesión. Pero casi a punto de ser marinero mercante, que era otra carrera que le interesaba para poder viajar y conocer el mundo, llegó a él la oportunidad que lo llevaría a ser el gran actor que es hoy. En esa época abrieron una convocatoria para la Escuela Nacional de Arte, y se presentó a las pruebas para estudiar actuación, que también le interesaba. Y así finalmente pudo comenzar en la actuación. Apodo Muchos cubanos saben de quien se habla al escuchar su nombre, Jorge Martínez, pues ha sido una figura de gran popularidad en la televisión. Pero no muchos saben que Jorjito, como también se le conoce popularmente, tiene un apodo con una historia graciosa. A Jorjito Martínez muchos de su generación lo conocen como Joji Mermelada. Cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Arte le pusieron ese apodo, ya que era muy popular entre las muchachitas de la escuela de ballet y de música. Las bailarinas de la ENA lo bautizaron como Joji Mermelada, porque siempre ha tenido como azúcar, para el sexo opuesto. Novio de Edith Mazola El actor Jorge Martínez y la presentadora de televisión Edith Mazola tuvieron una relación. Así como lo escuchas, a pesar de que el noviazgo fue hace muchos años atrás, ninguno de los dos artistas lo ha olvidado. Edith Mazola tenía apenas 15 años y Jorjito tendría unos 20 años. La actriz Edith Mazola estudiaba danza en aquel entonces. Al parecer los artistas comparten una buena amistad en el presente. Jorjito ha sido invitado en varias ocasiones al programa 23 y M, donde Edith es la anfitriona. Incluso fue la misma Mazola, quien le resolvió el hotel donde se casó Jorge Martínez en una boda en televisión, por la que fue víctima de una dura censura. Quédate hasta el final y no te pierdas los detalles. Conducción Jorge Martínez ha llevado a la par su carrera de actuación junto a la de conductor de espectáculos. Como conductor empezó en la televisión con A Moverse, después hizo El Expreso y Marcapaso, un programa del canal Habana. También fue presentador junto a Jasbel Rodríguez en la segunda temporada del programa de participación de corte musical, sonando en Cuba en el año 2016. Además hizo cabaret en Tropicana, donde trabajó por un buen tiempo, ya que le gusta mucho el espectáculo nocturno. También tuvo la posibilidad de dirigir un espectáculo de cabaret en Islas Caimán, donde estuvo trabajando todo el 2009, junto al ballet de la televisión cubana, parte del Circo Nacional de Cuba y varios músicos. Pero pocos saben que influyó grandemente en el éxito de los cuartetos y de las agrupaciones vocales en Cuba. Deuda con el cine Jorge Martínez ha confesado que le hubiera gustado haber formado parte de la historia del cine cubano en su carrera como artista. Esa es una deuda que le ha quedado. Sin embargo, ha tenido trabajos muy destacados en el cine de la isla. Fue parte de la película La Bella de la Alhambra, de uno de los más destacados cineastas cubanos, Enrique Pineda Barnet, y que obtuvo el premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana en 1990. Además estuvo en otros largometrajes como Mujer transparente, Alicia en el pueblo de maravillas, historias clandestinas en La Habana, Cuba Libre, Operación Fangio o El loco soñador. Pero tuvo que pasar mucho tiempo, adquirir mucha más experiencia para hacer una película como Últimos Días en La Habana, que le permitiera un enorme aplauso internacional en países como España, México y Estados Unidos. Éxito de Últimos Días en La Habana Últimos Días en La Habana fue una coproducción hispano-cubana dirigida por Fernando Pérez. Con una duración de 92 minutos, el largometraje está protagonizado por Patricio Wood como Miguel y Jorge Martínez en el papel de Diego, un hombre inmóvil por el sida que libera toda su energía desde el estrecho camastro en el que vive postrado. Para la película lo más difícil que tuvo que enfrentar Jorge Martínez fue el esfuerzo físico, pues tuvo que bajar muchísimo de peso. Eso suponía para él un reto tremendo por su condición de salud, de la que te contaremos más adelante. Tuvo que ver a los médicos que lo operaron y le salvaron la vida, para hacer un tratamiento en el que bajara de peso sin afectar su salud. Como el personaje estaba todo el tiempo en cama, en su vida diaria no podía coger sol y salía siempre después de las 7 de la tarde para hacer ejercicios. En total bajó 12 kilogramos de peso en tan solo dos meses. En la película la actuación de Jorge Martínez, que asumió un personaje totalmente distante de lo que había hecho hasta el momento, resultó ser un exitazo. El filme recibió el premio a Mejor Película en la decimoctava edición de Havana Film Festival New York en 2017 y Jorge Martínez recibió el premio a Mejor Actor. Últimos días en la Havana además recibió la Viznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana del Festival de Cine en Español de Málaga y en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, fue premiada como Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Dirección y Premio del Público, entre otros muchos reconocimientos. Miño, el marido se puede desmarcar, te está perdido. La gente en este país se ha vuelto más chismosa. La gente, no empieces con tu pulguita, mi encarrago que te conozco. Inicios en la televisión. Jorge empezó en la televisión todavía siendo un estudiante de segundo año de la Escuela Nacional de Arte. Su primer trabajo fue una telenovela llamada Pasos hacia la Montaña en el año 80, dirigida por Juan Vilar, donde interpretó el papel de un brigadista de la campaña de alfabetización. Llegó a la televisión junto a un grupo que luego se convirtieron en grandes actores de la televisión cubana, entre los que se encontraban Isabel Santos y Luis Alberto García. Se graduó en la Escuela Nacional de Arte en 1982, en la especialidad de actuación, y continuó con su carrera en espacios tan populares como La Séptima Familia, Polvo en el Viento, Salir de Noche o Tras la Huella. Pero ni los actores más populares se salvan de pasar los tragos más amargos en su profesión en Cuba. Censura. Jorge Martínez fue una víctima más de la censura en Cuba. El actor cubano en ese momento era el conductor del programa televisivo El Expreso, y su actual esposa era bailarina de ese espacio. El actor contó que como su esposa salió embarazada pensaron que era buen momento para casarse, y en una reunión del programa de televisión anunció su casamiento, y de ahí surgió la idea que lo llevara a la censura, hacer la boda en el programa de la televisión cubana. Jorgito confesó que no tenía dinero para la boda, y que le pareció bien la idea. Y sus compañeros de trabajo empezaron a emocionarse y planificarlo todo. El programa era grabado así que pasó una supervisión y aprobación. Todos en el canal estaban enterados que el popular presentador se había casado en un programa de televisión, y a nadie le preocupó, según reveló el propio Jorge Martínez en una entrevista. Pero, poco después de la transmisión del programa en Televisión Nacional, ocurrió lo inesperado. El insignificante suceso fue noticia hasta en el Noticiero Nacional de Televisión, y se habló de una investigación por un supuesto desvío de recursos que el artista cubano no atinaba a comprender. Y claro, nunca se probó nada. Después de todo, Jorge Martínez renunció a seguir haciendo el programa, y con él todo el equipo de trabajo voluntariamente renunció también. Jorge Martínez es un sobreviviente del cáncer. Luego de ser el presentador de los espacios a moverse y el expreso, el actor se ausentó por un buen tiempo de la escena cubana. Jorgito estaba muy mal de salud porque tuvo que batallar con un cáncer de pulmón. Según contó, tenía una adicción muy fuerte al cigarro, al punto que no podía estar una o dos horas sin fumar, y eso le provocó graves problemas respiratorios. En el Hospital Oncológico de La Habana, fue donde le detectaron un cáncer en el pulmón izquierdo, avanzado ya. Un quiste muy grande de 6 por 5 centímetros, al punto que estaba casi desahuciado. A Jorge Martínez lo operaron y le extirparon el pulmón, actualmente vive con uno solo. Estuvo bajo tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Ahora vive sometido a chequeos frecuentes en el hospital, además de 4 inyecciones cada 28 días, que tiene que ponerse para siempre, pero gracias a eso ha logrado superar la enfermedad. Esto ha sido todo. Si disfrutaste el video no olvides darle me gusta. Suscríbete si no lo has hecho. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video. Y dinos en los comentarios, ¿cuál es tu personaje favorito de Jorge Martínez? ¡Suscríbete!